¿Estás listo? ¿Cómo instalar mods? O sea, más mods en LevyMod Es para esto, va a ser este video Así que, para ir directo a lo que vamos O sea, para no entretenerlos más Vamos pues al navegador de Google Chrome O el navegador que es Si usas un Internet Explorer, pues allá tú sabes Pero vamos a ir aquí Vamos a buscar esto de aquí LevyModMinecraft o LevyMod O como quieras buscarlo, ahí está Tal cual, vamos a buscarlo LevyModMinecraft O sea, la primera opción que te salga Es a esa misma te metes O sea, no hay más rollo Así tal cual Y aquí tenemos un montón de opciones Todos los mosquets que tiene Todo el pedo, sabes Pero no necesitamos todo eso Directamente nos vamos a la sección de descargar Esperamos a que cargue Y aquí donde dice descarga gratuita Lo descargamos Lo ponemos en el escritorio Donde lo quieras poner Lo voy a poner en el escritorio en mi caso Ya se me descargó Y si no tienes el Java Que se me hace raro que no lo tuvieras Pero si no lo tienes Aquí está el link O sea, exactamente aquí le das click Y ya te lo descargas Sobres A ver, por el cuestión de navegador Yo creo que ya está listo Acá tengo que continuar de descargar Todavía no se me descarga esta wea Ah, ya se me descargó Ok Entonces vamos a devolvernos aquí Y Ya teniéndolo aquí Vamos a darle doble click O sea, ese es el archivo que te tiene que descargar Levimod3 Installer Le das doble click Así tal cual O sea, no tienes que hacer click derechito Ese pedo, no Doble click Y aquí Lo único que tienes que cambiar Es aquí Ponerle forge Y es todo O sea, es todo lo que tienes que hacer Para instalar Levimod con forge Aquí Si quieres instalarlo para la 1.2 Se posa ya tú Pero en mi caso Lo voy a poner para la 1.8.9 Entonces le vamos a dar next Y Aquí son las opciones O sea, todos los modos que te puedes instalar Eh Junto con Levimod O sea, los que están Incrustados en Levimod Aquí están En mi caso Voy a instalarme el custom crosshair El motion blur El more partic Partículas El Este no me sirve para nada El damage indicator El case strokes El todo el snake Este no sé para qué sirve Pero se ve bien Este no me gusta El resource pack El item physique El Director No, este no me gusta Este tampoco Ahí está Esos son todos los modos que voy a instalar Si ustedes lo quieren seleccionar igual No hay ningún problema Así que vamos a instalar Y vamos a esperar este proceso Este Esta Pantalla de carga Va a durar Dependiendo de la velocidad de tu internet Ok Aquí vamos a ver a adaptar Y ya está Es todo Ahora Abrimos el launcher de minecraft Si eres no premium Te va a servir igual Solo que El procedimiento para instalar el perfil Va a ser un poco diferente Dependiendo de tu De tu Pues de tu launcher ¿Sabes? Pero en sí Se supone que es lo mismo Vamos a añadir un nuevo perfil Aquí Y ahora Aquí en vez de seleccionar La La de Levimod Este de aquí Que dice release Levimod Vamos a seleccionar El que dice Release 1.8.9 Con 4G Y estas opciones de aquí Le damos click Y ahora Pues por ejemplo Aquí en el nombre Le voy a poner Levimod Con 4G Así tal cual Voy a poner yo que sé Un 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 No, eso no me gusta Vamos a poner esto de aquí Porque yo quiero ¿Sabes? Guardar Y esto Dos sobres Aquí ya tenía otro perfil Que es este de aquí Que es el de Levimod con 4G Para evitar problemas Voy a borrarlo Pues nomás para Borrarlo ¿Sabes? Para que nos evitemos Algún problema Porque hay duplicado O algo así Pero en sí Es este de aquí Levimod con 4G Y aquí está la versión Ok Nos vamos a la sección de aquí De noticias Y ahora Vamos a seleccionar El Levimod con 4G Lo iniciamos Y ahora Lo inicié Para que se me crearan Las carpetas Dentro de la carpeta De hecho no quise De hecho no quise No quise mostrarles Cuando inicié el juego Pues porque no lo veo necesario O sea simplemente Es abrirlo Y cerrarlo Ya está Es todo Entonces ahora Para instalar los mods En dado caso De que quieras instalarte El de alas El de los bloques Cualquier mod No te preocupes Solamente tiene que ser Para la 1.8.9 Eso tenlo muy claro Por favor Entonces vamos a ir A la carpeta De .minecraft Si no sabes como ir Simplemente haz esto de aquí Ponemos en Windows A por ciento AppData Por ciento O sea así tal cual Como lo escribí yo Le das enter Y ya está Vamos a la primera carpeta Que es la de .minecraft Y aquí Si tú En tu caso No tienes Una carpeta Llamada mods Que a mi me la creó Automáticamente A veces no se la crea Pero mira aquí está Levimod y Optifine Ok Si a ti no te la pone Pues estaría un poco raro Entonces vuelve a hacer Todos los procedimientos Y ya está Sobres Ahora Para instalar más mods Simplemente abre la carpeta De mods Ya está Por ejemplo Voy a poner para acá Y yo tengo aquí Una carpeta Con unos mods Que he hecho review Y todo el pedo Si quieres ver la review De todos estos mods Que están aquí Simplemente Ve Dale click Aquí arriba A la derecha Te va a salir una tarjetita Le das click Y ahí te da una lista De reproducción Con todos los mods Que están aquí Sobres En mi caso Voy a poner Todos estos que están aquí Este es un par de texturas Así que no lo pongo Y lo pongo para acá Reemplazar Espérate Espérate No sé que voy a reemplazar Bueno si lo voy a reemplazar Porque no sé Porque era mi configuración anterior Básicamente Ahora Cerramos esto Y ya está Cierro esto Y ya O sea tal cual Nomás vuelvo a iniciar Otra vez el minecraft Con la O sea es importante Que te pongas en la versión De Levi Mod con Forge Ok Ahora voy a iniciar el juego Y Vuelvo a iniciar Pues el video Cuando inicie el juego Ahora sí Para que vean que es instalado En todos los mods Y todo el rollo de sobres Así que nada compañeros Vuelvo en un instante Y bueno chicos Ya me volví Estamos de vuelta Ahora sí En lo que viene siendo El minecraft Para saber si Si pues obviamente Se te instalaron los mods Y todo ese rollo Pues vamos a ir al mundo normal Sobres O sea para ir probando Y todo ese pedo Yo este lo tengo de prueba O sea no tengo ningún survival Ni nada por el estilo Aquí Ahora vamos a ver Si se me instalaron los mods Vamos a ponerlos por aquí Por acá Aquí mero Y ahora Como vemos Tenemos pues Simplemente El Levi Mod instalado Porque tenemos esto de aquí Y tenemos Levi Mod Settings O sea aquí podemos Modificar todo Que esto Que en game O sea lo típico Del Levi Mod O sea esto es lo básico Pero también tenemos Otras opciones Como por ejemplo Esto de aquí De los bloques Es un mod que yo instalé Es el de Block Overlay Ese pues lo puedes ver En la lista de producción Como se los había dicho Esto aquí Damos el comando Y podemos modificarlo Igual de la misma manera Tenemos el mod de las alas Que ese pues es otro diferente El de aquí Lo puedes poner aquí Que lo puedes poner pequeño Que lo puedes poner grande ¿Cuál más? El de los encantamientos En Rainbow O sea Muchas, muchas O sea tenemos cualquier mod Simplemente ese es el mismo procedimiento Que tienes que hacer Para cualquier mod Abre la carpeta .minecraft Abre la carpeta Mods Y lo dejas ahí mismo Y ya está Eso es todo lo que tienes que hacer No te preocupes Porque tengas que hacer otras cosas más Realmente es muy, muy sencillo Así que nada compañeros Esto pues ha sido todo Por el video del día de hoy Si tienes alguna duda O algo al respecto De esta instalación Por favor Déjalos en los comentarios Y sin duda Si sé cómo resolver Tu problema Lo haré Así que nada compañeros Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Recuerda Si te gustó Pues suscríbete Ya que subo muchos videos De este estilo Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego Yo Si te gustó Si te gustó Yo o